Peritos, fiscales, querellantes y defensores participaron junto a la jueza Nora Montoya de una inspección a la presa El Chaparral como parte de las diligencias útiles de la fase de instrucción que culminará el 13 de mayo de 2020. Estamos en la etapa de instrucción, hay una serie de diligencias que hay que realizar y entre ellas se encontraba un peritaje que fue desarrollado por un juzgado de paz, en este caso el de la reina y se inmovilizó alguna maquinaria como ustedes lo pueden haber observado y estamos analizando la posibilidad de devolverse a la jueza CEL para que pueda en depósito poderla utilizar. Esto sería un recurso que presentó, de embargo que presentó CEL. Así es, sí, exacto. Ellos están pidiendo que desde el 2015 se hizo una inmovilización y ahorita pues estamos verificando la forma en que también eso se pueda dejar sin efecto. Los principales acusados en el caso El Chaparral son el expresidente Mauricio Funes y su compañera de vida Ada Michelle Guzmán. Además, están siendo procesados Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, acusado de lavado de dinero, peculado, cohecho activo y agrupaciones ilícitas. También el expresidente de CEL, José Leopoldo Zamur Gómez, señalado por peculado, Mario Federico Piagostini Maiocchi, representante de Astaldi, por soborno, y José Efraín Quinteros por lavado de dinero. La Fiscalía alega que los procesados están vinculados al pago de 108.5 millones de dólares a la empresa italiana como parte de un arreglo directo para finalizar el contrato y concluir la obra, situación que habría originado una presunta dádiva de 3.5 millones de dólares. Este es un informe de laprensagrafica.com.